Tito tatito tito 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 titi Omejillón mejillón 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 Saludos desde el Estadio Olímpico de los Barrios Campo Neutral elegido por la UEFA Para esta auténtica final Entre la Balompedica Linense Y el Recreativo de Huelva Hoy con los comentarios técnicos de Juan Sibianes Adelante Juan Juan Juan, os contaremos con Juan Sibiane, Sibiane. Estoy aquí, Miguel, estoy aquí, que me he equivocado y me he ido a la línea de la concesión. Llevaba 20 minutos sentado en aquel estadio y me creía que recreo jugaba con monos azules y cascos amarillos. Y resulta que eran los armeñiles, Miguel. Comienza el partido de la jornada. ¿Qué digo de la jornada? ¿De la temporada? ¿Qué digo de la temporada? ¡Del siglo! Y ahí vemos a Alejandro Ceballos desafiante con el juez de línea. Pero con esa cara tan triste no se puede pedir nada, Alejandro. Que lo que da es auténtica pena, penita, pena, pena. ¡Ay, qué mala de que llegue el día 6 y cambie esto un poco! Hay que ver el fallo que ha tenido Rubén Silla. ¡Rubén Mesa, Juan! ¡Rubén Mesa! ¡No Silla! ¡No Silla! ¡Escuchen al estadio de San Rafael! ¡Coma, vete ya! ¡Coma, vete ya! ¡Coma, vete ya! ¡Pero vamos a ver, muchachos! ¡Cómo se va y coma! ¡Si coma no ha venido hoy! ¡Cuidado que coge el balón el veterano gato! ¡Que tiene 7 vidas este gato! ¡Que se defiende como gato panza arriba! ¡Y nos puede dar gato poliebre! ¡Y final de la primera parte! ¡Balón Pédica de Huelva 0! ¡Recreativo Linense 0! Restaurante Arracería a la Abundancia. ¿Dónde podrá degustar el mejor Cordero Lechal? ¡Ti, to, ta, ti, to, 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 ti. ¡Oh, me, yo, me, yo, me, yo! Comenzó la segunda parte y va a entrar el que seleccionó en el calentamiento. Miguel, me parece un pedazo de estrategia por parte del entrenador de la mamona. De la balona, Juan, de la balona, no de la mamona. ¿Pero qué habla de estrategia, Juan? Lo que ha hecho este entrenador es una tontería como un piano, una trocería indegrante. Las cosas del fútbol rural, insisto, que ganitas de que llegue el día 6. ¡Y final del partido! Y menos más, ¿eh? Porque con los cambios de ceballos yo me he hecho temblar. Os dejamos con buena música y volvemos enseguida desde la sala de prensa. Y me cogí la bicicleta, hay para ver al Barcelona, pero eran el recre y la balona. Y despedimos la conexión, no sin antes escuchar a Alejandro Ceballos. Mis jugadores son fabulosos, esta afición es fabulosa, yo soy fabuloso, los periodistas soy fabuloso, y la culpa hoy se la voy allá al césped mismo. La culpa fue de la yerba, sí fue de la yerba, porque el equipo tuvo identidad.